Siendo mi segundo vídeo subido a mi canal, donde era un resumen de lo que subiré a este mismo, siendo las gacha reacciones más sobre todo, sin embargo, como ya deben de saber, he variado de contenido al pasar el tiempo, a tal punto que ese vídeo ha quedado desactualizado. Por lo que viendo como ha avanzado el canal, y como ese vídeo ha envejecido mal, decidí hacerle un remake, pero a la actualidad. Así que, sin más relleno, empecemos con este corto vídeo. Como ya deben saber, mi nombre de usuario es exelocuendo123, un gachatuber de vídeo reacciones, donde subiré reacciones a lo que sea, o al menos a vídeos que me llaman la atención. La razón de que sea gachatuber, es por dos razones. La primera era porque me era la única forma de volverme youtuber, ya que soy tan pobre que como máximo pude ser gachatuber. Y la segunda es por ver tantas vídeo reacciones a lo que sea, ya sean buenas, decentes, aburridas, malas o mediocres, fue mi estilo de vídeo favorito, que me dieron ganas de subir a este canal. Y como dice mi nombre de usuario, si, también uso locuendo en mis vídeos, aunque solo en la introducción y en la despedida, debido de que siento que el locuendo, no le queda mucho para las reacciones, así que solo lo usaré en los dos ya mencionados. Y también para no dejar tan flojo el inicio y final con una presentación muy básica, y una despedida directa y floja. También subo niveles de poder, aunque solo sean de mis personajes por ahora, ya que aún no tengo pensado subir pedidos de este por el momento. Puede que algún día sí, pero aún no estoy listo para hacer pedidos. También suelo subir cosas random, ya sea por falta de ideas o simplemente porque me dio la gana XD, desde memes, shorts, ya sea de mis vídeos o cualquier cosa. Y creo que eso sería todo, aunque espera. Olvide mencionar el que expliqué en mi comunidad, y era de que también hago pedido de subs, aunque primero debería explicar cómo hacer, que tu pedido cuente en este canal. Es sencillo, y tal vez les sirva para la próxima. Como mi comunidad debe saberlo, o en el caso de que seas nuevo en el canal. Pues no suelo hacer pedido de subs, ya sea porque me piden hacer reacciones a vídeos que en sí, no vale la pena hacerles una, ya sea porque es demasiado estúpido, o porque es corto, o simplemente no me llama la atención. Si dejas un pedido, pues dejo estas cuatro pequeñas reglas para que tu pedido cuente, o sea rechazado. 1. Si tu pedido no tiene ningún like, o no me llama la atención tampoco, pues lo lamento, pero tu pedido está rechazado. 2. Si tu pedido no tiene ningún like, pero a mi si me ha llamado la atención, puede que te dé un corazón, para que así tu pedido esté en mi lista al parecerme interesante. 3. Si tu pedido tiene apoyo en likes, aunque no me llama la atención, lo haré igualmente, ya que la gente quiere ver ese vídeo. 4. Si tu pedido tiene apoyo en likes, y me ha llamado la atención, pues felicidades, tu pedido ha sido aprobado. 5. Como bonus antes de acabar, actualmente también haré vídeos de 3D Night Funkin, como el de Lorex vs Yuri que hice hace poco. Es decir, hacerles versiones gacha a músicas que no tienen gameplay en Youtube. Aunque eso sí, ya les aviso que ese vídeo prueba que hice, fue para ver cómo saldría, y también que fue un infierno en hacerlo al ser mi editor una mierda. Debido que se trababa demasiado, a tal punto que como vieron en mi Twitter, tuve que dividirlo en dos partes debido al lag. Y bueno, para finalizar este vídeo informativo, que estará fijado en el canal, les diré un resumen rapidito. Los que subiré en el canal son Video reacciones, ya sea de Undertale o Noctalker. Shorts de cuando subo un nuevo vídeo, o shorts random de lo que sea. Niveles de poder, aunque solo ideas mías por el momento. Algunas músicas de FNF versión gacha hecho por mi, aunque no tan a menudo. Y pedido de subs, aunque con las reglas que dije antes. Y bueno, eso sería todo, lamento si el vídeo fue un poco más largo de lo normal, pero tenía que hacerme unas reglas y explicar lo que subo a este canal extraño. Nos vemos, y espero que con las reglas no me pidan reacciones a cualquier boludez. Sayonara. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.